Hernán Alain, estrella, voy para principiantes, mi fecha de nacimiento es el 7 de febrero del 95 y ahorita estoy pensando en 90 kilos. Voy para cinco años dedicado al gimnasio, el motivo de que decidí entrar fue primero por cuestión de salud, ya después fue una motivación constante que pues bueno uno va viendo resultados y pues se va dedicando a eso y ya fue un hábito y hasta que lo que se convirtió ya en mi día a día, lo que es la disciplina y pues entrenar diario. Mi primera competencia fue el año pasado, competí dos veces y pues ahí seguimos dándole con todo, me fue bien, bastante bien, pues para ser la primera vez yo creo que pues llegamos a una buena condición, pero siempre buscando crecer y buscar la calidad muscular. Bueno, mi frase motivacional, yo siempre trato de, busco mi motivación diaria, pues a veces uno pasa por situaciones en la que tiene que ser bastante fuerte y tiene que ir superando ese día a día, ¿no? Estoy muy agradecido con las cosas que he aprendido y con lo que me pasa a través de la vida, yo siempre que siento que es experiencia lo que uno va adquiriendo, ¿no? La parte que más me gusta es el pecho y los bíceps, lo que son las piernas, ahí estamos entrenando bastante fuerte porque siento que la pierna es uno de mis puntos débiles, ¿no? Pero pues hay que seguir dándole. Pues bueno, yo tengo un ejemplo que es mi coach, Eber Negrete, que me ha apoyado bastante lo que es en las preparaciones y pues sin duda alguna vengo viendo que de la disciplina y la motivación constante, pues se puede llegar a los resultados. Mi sueño dentro de la carrera es la satisfacción propia de poder obtener los resultados que uno se esfuerza día a día y ya después ahí viene lo demás. Yo trabajaba en restaurantería y decidí estudiar la carrera y pues bueno, llegaba a momentos en los que terminaba de mi jornada laboral dentro del área de la cocina en restaurantes y pues cargaba con mis toppers y pues bueno, directo al gimnasio a entrenar, ¿no? Entonces se me volvió un estilo de vida y pues siempre buscando lo mejor para el cuerpo, ¿no? Pues más que nada al principio la gente que me conoció hace tiempo se queda sorprendida porque pues bueno, yo hace tiempo atrás no era nada fit, no me dedicaba al mundo del fitness pero pues bueno, fue un gran cambio que hice, que me costó mucha disciplina y vengo del trabajo constante porque fue un cambio que hice de una vida que, bueno, yo no me dedicaba a esto y pues me transformé, ¿no? Yo practiqué fútbol, practiqué fútbol desde los 15 años, yo me desempeñaba en la posición de portero, estuve en varios equipos de aquí de Mérida y pues bueno, siempre he estado con la disciplina del deporte, ¿no? Estuve en un equipo que se llamó el Centro Educativo Piajet, estuve en Itzaes, estuve en Halcones y terminé en Venados, Mérida. Así es, sí, siempre, soy feliz porque pues bueno, la felicidad viene dentro de uno mismo, ¿no? Y pues estoy bastante tranquilo, estoy en lo mío, estoy trabajando en lo mío, estoy dedicado pues en estos momentos a mí y enfocado y siempre haciendo lo correcto y lo mejor. El amor para mí es compartir, es compartir un momento, compartir una idea y más que nada pues es todo para mí el amor. La amistad igual, el valor de una amistad para mí como siempre he dicho es compartir, es pasarla bien, ¿no? O sea, compartir bellos momentos, recuerdos, momentos y algo que te inspire siempre a la felicidad, ¿no? En esta disciplina pues a veces uno tiene que perder pues amigos, dinero, tiempo, ¿no? Pero todo eso es a base de experiencia y pues mientras estés constante en lo tuyo, pues bueno, no creo que te deba de afectar, ¿no? El consejo que les puedo dar es que pues sean constantes, ¿no? Disciplina, que estén felices consigo mismo, que le echen todas las ganas y pues a veces no siempre se va a poder, pero siempre hay que buscar las maneras y las oportunidades haciendo el bien, ¿no? Y ya todo lo demás viene solito. Para mí el Mister México significa experiencia, significa pues un sueño, ¿no? Porque pues vengo decidido, vengo enfocado y vengo con toda la motivación porque pues bueno, en este deporte es incierto a veces, ¿no? Porque pues estás arriba y solo se disfruta el momento, pero lo importante es sentirse bien con uno mismo y ser feliz con lo que se hace. Pues muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio, ¿no? Es un placer poder echar esta plática con ustedes y pues siempre buscando, dando todo el 100 y sí se puede, si uno es constante y le echa todas las ganas, puedes conseguir tus sueños y tus metas.